La selección Colombia ya trabaja completa con los 24 jugadores convocados por el profesor Beckerman para el juego amistoso del 5 de septiembre ante Brasil. Falcao García y Freddy Guarín fueron los últimos en integrar sus actividades desarrolladas en la ciudad de Fort Lauderdale. Los integrantes de la selección Colombia lucieron felices por el llamado del Manchester United para Radamel Falcao García. Le desean éxitos y que vuelva a brillar en las canchas. Pienso que él también merece estar en un club así y espero haga también goles y puedas tener éxito allí. Y saber que el fútbol colombiano está pasando por un lindo momento, esperemos mantenerlo y saber que siempre van a estar en la mira los jugadores colombianos. James Rodríguez también fue uno de los protagonistas del Díaz, atendió a la prensa y habló del compromiso frente a Brasil. Fue algo triste sí, pero yo pienso que ahora debemos salir a ganar como siempre hemos hecho. Por ahora el departamento médico solo tiene una duda, la presencia de Ibarbo por una lesión que sufrió en Cagari y por lo tanto no sería habilitado para jugar contra Brasil el próximo viernes. Cafeteros y brasileños se han enfrentado en 26 oportunidades con dos victorias colombianas, 16 brasileras y 8 empates.